Hola hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Hoy la princesa Cuca me va a ayudar de cuidar a Cael ¿A que si? Hola hola chicos, soy Cuca Tu nenuca preferido Y hoy quiero cuidar a Cael Vamos a prepararle la comida ¿A que no sabéis que quiere comer? Bueno, quiere, quiere ¿Qué le vamos a preparar? Cosas ricas y buenas para los bebés Va a ser su primera comida sólida Y vamos a cocer zanahoria, huevo cocido y guisantes ¡Mmm! ¡Que ricos! Todo es para Cael Y luego, mirad mirad que le he preparado un pastel ¿Lo veis allí en el fondo? Un pastel de postre Y después os ayudaré a cambiarlo Venga, vamos a empezar Abrimos la nevera Y aquí está nuestra neverita La abrimos Sacamos un huevito cocido Una zanahoria Y lo ponemos en la mesa para cortarlo Cerramos la nevera Aquí tenemos nuestro cuchito, ¿lo veis? Vamos a cogerlo Para cortar la zanahoria La cortamos en trocitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho trocitos nos han salido Y esto para la basura Y aquí tenemos Aquí tenemos la olla Para meter Toda la comidita Apartamos la tapa Y vamos introduciendo Todo en la olla Zanahoria Y aquí tengo el tarro de guisantes ¿Lo veis? Son guisantitos Cogemos el tarro de guisantes Y los metemos Todos en la ollita ¡Ay! Que no salen Ya está ¡Mmm! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Añadimos un poquito de agua Y a cocer A esperar Darle al botón Muy bien Ahí está cociendo ¡Mmm! Ya empiezo a leer Hay que darle otra vez Que todavía no está ¡Mmm! ¡Caer! ¡Qué rico está! Ya verás Como te va a gustar Muchísimo ¡Mmm! Creo Que ya está todo Chicos ¡Mmm! El huevito Ya lo tenía cocido Ahora voy a partirlo todo Para mezclarlo Con los guisantes Y la zanahoria cocida ¡Olé! El huevito ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! Lo cortamos En cuatro Ya tenemos El huevo Cortado Y ahora Lo ponemos Todo junto En el plato Un platito Para aquí Vamos a colocarlo Y al lado Echamos la verdurita Cogemos la olla Vamos a echar los trocitos De guisante Y zanahoria Y zanahoria Mmm ¡Qué bueno! ¡Aaa! ¡Chachachachan! Ahí viene la comida A ver que la cojo Vamos a llevártela Ahí Cuidado no la tires Cogemos la cucharita del kit de nuco De meriendas Y a darle trocitos Muy pequeños, muy pequeños A Gael Gael, Gael no escape Venga a comer Trocitos muy pequeños Para que no se ahogue Así Muy rico Gael Le cuesta un poco comer Vamos a probar con un guisantito Parece que el guisantito Si se lo ha comido Como se lo chupetea Que rico Muy bien Mi Gaelito Un besito Te estás portando genial Muy bien ¿Te gusta? Ahora vamos a probar la zanahoria A ver Un cachito de zanahoria Cógelo con las manos Así Así Uy que la deshaces toda Cógelo así Que rico Parece que le está gustando Muy bien Gael Un aplauso para Gael Todos juntos Parece que se está comiendo todo Que rico Y todavía no sabe lo que le espera de postre Le va a encantar Lo veis allí Que buena pinta Pues bueno y genial Se lo está comiendo todo 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 Él solito No pensé Que se lo iba a comer también Muy bien Gael Así me gusta Sigue Sigue Ñam 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 Parece que Gael Ya no quiere comer más Bueno Se lo podemos guardar Para la noche Como son verduritas Se pueden comer A todas las horas que quieras Recogemos todo Para la olla Para guardarlo en la nevera Y ahora vamos a prepararle el postre A ver nuestra tarta Muy bien Cha cha Mira Gael Ole Que contento se está poniendo Uuuh Toma Chiquitín Que rico Mirad mirad No hizo falta ni mandarlo a coger Con las manitas Muy bien Muy bien Uuuh Uuuh Que contento Así me gusta Gael Gael parece que se ha comido todo Y ha dejado el envoltorio Venga Pas para la basura Y ahora a mi bebé Le daré El biberón de leche Toma A ver Es un poquito de leche Pero tiene que tomarla Toda 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 Así Uuuh Le queda un poquito Así Muy bien Se lo ha acabado todo 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 Muy bien Gael Chiquitín Hola mi amor Muy bien La has hecho genial Ay Esas cosquillitas A ver Le cambiamos la ropa Cuca Si Yo te ayudo Vamos a cambiarle la ropa Espera que voy por ella Vale Mientras voy poniendo el cambiador En su neceser De baby bond Tenemos el cambiador Vamos a sacarlo Para que no manche la mesita Ni él se manche Porque si está la mesita algo sucia Así Voy a quitarle la ropa Mientras le trae Cuca Su ropita Así Esos 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 Chiquitín 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 Bonito Mi niño Olé 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 Cuca ¿Dónde tienes la ropa? Olé 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 Toma Toma Mira He elegido Todo esto Una camisa de cuadros, un jersey y un peto muy chulo de nenuco vale, se lo pongo, gracias Cuca de nada pues voy a empezar por ponerle la camisa de cuadros azules así mi nenere ahí, se la pasamos por detrás le subimos el bracito con mucho cuidado ahí, un dedito otro dedito así, muy bien ahí, ahora bajamos el bracito así cu 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 guapo guaguapo lo abrochamos lo abrochamos con mucho cuidadito y ahora le ponemos el peto tiene un bracito de color azul de color azul se lo subimos bien estiramos vamos a subirse un poquito por el culete y le metemos la camisina así así muy bien le abrochamos los tirantes colocamos los cuellos de la camisa y ahora le ponemos la chaquetita de color azul y blanca también para que no tenga frío a que sí estás más a gustito capucha para tapar la cabecita y ya tenemos a Gael preparado listo calentito vestidito ya tenemos a nuestro bebé a que sí mi amor usilú cuchi cuchi esa es bernita mira que patorras tiene ole 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 bueno 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 me ha encantado darle de comer a Gael vestirlo jugar con vosotros todas esas cosas y ahora quiero enseñaros como hemos hecho el huevo de plastilina la zanahoria de plastilina y también los guisantes si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle me gusta si queréis dejar algún comentario estamos encantados lo leeremos todos las hermanitas traviesas yo Gael Olaya todos nuestros bebés y tampoco te puedes olvidar de suscribiros a nuestro canal porque podrás ver muchísimos vídeos de nosotros te esperamos Gael dale besitos venga adiós hasta el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Soy un replay!